Por eso voy a ir a hablar con ella Tienes razón, es mejor que tú vayas a hablar con ella Porque yo estoy demasiado enojado Y soy capaz de agarrarle a golpes No, 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 Ramón, tranquilo, tranquilo Esa no es la solución Es mejor que te calmes para que puedas hablar con ella, ¿sí? ¿Qué haces aquí, mamá? Vengo a hablar contigo sobre las fotos que te tomaste Por lo visto, Fran ya te fue con el chisme No, fue tu padre No, fue tu papá quien me mostró un póster con esa foto indecente tuya Al pobre se le cayó la cara de vergüenza cuando se lo mostró su mecánico Es que para eso eran las fotografías Yo pensé que eran para algo más importante ¿Cómo te puede importar eso? Cuando te están exhibiendo desnuda por todos lados ¡Pues no estoy desnuda! En serio, parece que nunca han visto a alguien en bikini Claro que hemos visto mujeres vestidas así Pero hay límites, Lucero Y el que tú estás usando está... Está muy chiquito Y encima estás en una foto muy provocativa, hija Mamá, hacer estas poses es parte de ser modelo No, no, hija Creo que lo mejor será que regreses a vivir con nosotros Para que no sigas tomando esas decisiones tan tontas Estás loca si pienses que voy a regresar a vivir con ustedes Mira donde vivo Este es un lugar con buen gusto y comodidades Y no el mugrero donde ustedes viven Así es que olvídate de que voy a regresar ¿Por qué no me pueden obligar? Ya sabes dónde está la salida ¿Por qué no me dijiste que mi hija se había tomado unas fotos indebidas? Perdóneme, no le dije nada para no mortificarlos Pues las cosas salieron peor ¡Dónde sé! A Ramón en el taller mecánico le enseñaron un póster donde Lucero... Está enseñando todo Yo pensé que estabas de nuestro lado Y lo estoy, pero... Le pido que me perdone Pensé que estaba haciendo lo correcto Ocultar la verdad Nunca ha sido lo correcto Por eso te pido que no nos vuelvas a fallar como lo has hecho Y que sigas estando al pendiente de nuestra hija No se preocupe Yo le voy a decir todo de lo que me entere Y le prometo que nunca dejaré de estar la pendiente de Lucero Por esta ¡Pues más te vale! Ah, ¿verdad? A ver, ¿de qué quieres tú tan mal? Pues quiero uno verde ¿Verde? Sí ¿En serio que te viste muy mal dejando que mis fotos salieran en ese póster? Yo pensé que eran para algo más importante No sé de qué te quejas Por algo tenías que empezar, ¿no? Por eso te doy ese trabajo Lo sé, pero esa foto No la va a ver nadie importante A ver, pues eso te enseñará Que la vida de modelo no es tan fácil como creías Pero si no estás de acuerdo con los trabajos que te doy tan fácil No te vuelvo a marcar y se acabó No, no lo tomes así Si te lo estoy diciendo es porque pensé Que era para algo mejor Pero yo voy a hacer el trabajo que me pidas Con tal de seguir trabajando como modelo Nada más esto me vas a dar Pero si no es ni la mitad de lo que te toca de los gastos Entiéndeme, Dulce Aarón no me ha vuelto a llamar para algo importante Solamente me ha dado trabajitos Es que seguramente se está desquitando conmigo Yo también lo estaría si me reclamaras como a él Después de que te dio trabajo Yo sé que fui una tonta Es que por eso deberías de echarme la mano Y convencerlo para que me dé otra oportunidad ¿Estás loca? Capaz y que me lo echo encima Esto lo tienes que arreglar tú Y espero que lo hagas lo antes posible Porque me tienes que dar lo que te falta de tus gastos Los del gas y los de la luz no te van a esperar Sí, está bien Ya veré la forma de conseguir el dinero que falta Más te vale Hola, ma Ay, hija Qué bueno que vienes a verlo Es que no me gusta estar enojada contigo Ay, ojalá que siempre nos pudiéramos llevar así Sin pleitos, sin rencores Siéntate, siéntate Yo mientras sigo remojando las hojas Pues si quieres te ayudo Ay, eso sí es un milagro Ve pegando los jitomates, mandale ¿Y cómo has estado? Pues no tan bien como quisiera Mi amiga me está presionando para que le dé lo que me toca de los gastos Pero este mes no saqué lo suficiente Ay, hija, no tienes que estar batallando con eso Si aceptaras regresar a vivir con nosotros, pues Se acaban variando tus problemas La que nunca te faltó nada ¿Y cómo crees, ma? Ya te expliqué por qué tengo que vivir fuera de aquí Y si no sabes qué es lo que necesito este mes Fue porque te hice caso No acepté modelar en ropa interior Me da gusto que te des a respetar Ya verás que empezarán a llamarte para cosas mucho más importantes Pues ojalá que sí Pero mientras tanto me las estoy viendo negras ¿Por qué no me prestas tú lo que me hace falta? Uy, hija, buen árbol te arrimas Ahorita no tengo tanto dinero porque Han subido mucho las cosas para los tamales Ay, por favor, mamá, échame la mano Te prometo que te lo voy a pagar en cuanto me llegue un buen trabajo Te pido que no me dejes sola con este problema Ay, hija, ay, hija Está bien Te voy a prestar el dinero que me pides Pero te pido que no te confíes A que siempre te voy a poder ayudar, ¿eh? Ay, muchas gracias Mira, mira quién vino a visitarnos, viejo Es lo que veo ¿Pero a qué vino realmente esta hija ingrata y desvergonzada? ¿A visitarnos? ¿O a sacarte dinero? Pero para no perder la costumbre Tú eres el único que no me entiende ¿Qué quieres que entienda? ¿Que siempre nos has hecho menos? ¿Que nos avergüenzas por posar como lo haces? ¿Y que encima le vengas a quitar el poco dinero que tiene tu pobre madre? Sabía que no debía venir porque me iban a salir con sus tonterías ¡Ya me voy! No, no, hija, por favor, no esperas Juana, Juana, no ¿Ya ves lo que conseguiste? Nuestra hija se fue Porque no le gusta que le digan sus verdades Y tú sigue de tonta solapándola ¿Tú crees que no me di cuenta que Lucero solo vino a sacar los dinero? ¿Porque era lo que necesitaba? ¿Qué equivocado estás? ¿Entonces para qué se lo dice? En primer lugar Porque es mi hija Y tiene la necesidad Y si yo le hubiera reprochado como tú lo hiciste Más la alejaría de nosotros Entonces ¿Cómo podríamos estar al pendiente de ella? ¿O quieres que se siga equivocando Sin poderla aconsejar? En eso tienes razón Perdóname Entonces te voy a pedir que seas paciente con Lucero Y en lugar de reprocharle Trates de darle consejos Nuestra hija escogió un camino Y en nosotros esta que se convierta en una modelo profesional Y siempre Siempre sonríe por su sueño Dulce ¿Qué pasó? Traigo dinero Sé que no es todo Pero es lo único que pude conseguir Por favor, dame unos días más Está bien Solo lo hago porque me caes bien Pero tienes que echarle ganas Porque para el siguiente mes Tienes que darme lo que te falta Y lo que te toca No te preocupes Voy a hablar con Aarón para que me perdone Pues espero que lo haga Porque si me vuelves a fallar Voy a pedirte que te vayas del departamento Hola amiga ¿Cómo estás? Yo también Aarón Por favor, ya no estés enojado conmigo ¿Y qué esperabas? Después de que me vienes a reclamar Por el trabajo que te di Ya sé que la regué Pero te aseguro que no va a volver a pasar Por favor, dame otra oportunidad Espero que sea sincero tu arrepentimiento Vas a ver que te estoy diciendo la verdad Por favor, levántame el castigo Y vuélveme a dar trabajo Está bien Lo voy a hacer Pero Con una condición Quiero que me demuestres realmente Que estás dispuesta a lo que sea Con tal de ser móvil Me da gusto que hayas cumplido y no me dejaras plantado Te dije que no te voy a volver a fallar Y te lo voy a demostrar Por eso estoy aquí Para que veas que no soy una niña caprichosa Y que soy una mujer Dispuesta a todo Con tal de ser una gran modelo No te voy a decir que no te voy a volver a dar trabajo No te voy a volver a dar trabajo No te voy a volver a dar trabajo Que ahora tú no me falles y me das otra oportunidad Vas a participar en tu primer desfile de modas Por el momento va a ser algo sencillo Hay una expo, habrá varios diseñadores Ay, ¿no es en serio? No sabes lo feliz que me haces Muchas gracias por esta oportunidad Te mereces un beso de premio Ay, mamá, ¿qué haces aquí? Vine a ver si había solucionado tu problema, pero... Mamá, ya no empieces a regañarme Ya estoy suficientemente grande para saber lo que hago ¿Grande? Grande este tipo que podría ser tu padre Y se está aprovechando de ti A ver, señora, no estoy para aguantar sus vulgaridades, señora, ¿sí? Nos vemos en la agencia, por favor Conozcan a María y Daniel Les toca la prueba del inocente bebé ¿Pasarán el reto Head & Shoulders? Conozcan a María y Daniel Para eso me gustabas, cobarde Sirle Quédate y dame la cara Sí, nada ¡Quédate! Mamá, ya, ya cállate, mamá Me estás avergonzando con tus gritos Vergüenza te debería de dar a ti Estarte besando con ese tipo en plena calle Pues ese tipo es mi jefe Así es que te pido que lo respetes Tu jefe ¿Qué es lo que te pasa, Lucero? De seguro él fue quien te mal aconsejó Para que posaras como lo hiciste No sabes cómo me chocas Cuando te pones así de insoportable Mira, no quiero pelear contigo Pero no puedo quedarme callada Al ver que estás haciendo cosas indebidas Pues para ti puede ser indebido Pero gracias a como soy Aarón me consiguió un desfile en una expo que va a haber ¿Y tu dignidad como mujer? Porque no hay que ser muy lista Para darse cuenta de que ese hombre Solo se está aprovechando de ti Pues si no te gusta lo que hago Con que no me vuelvas a buscar Asunto solucionado ¡Lucero! ¡Lucero! ¡No te metas en lo que no te importa! ¿No sabes la rabia que sentí Cuando vi que ese hombre estaba besando a mi hija? Lástima que no estuve presente Para partirle la cara a ese tipo, señora Entiendo que te enojes Porque yo tampoco me pude controlar Lo malo es que aleje más a mi hija De seguro no me va a volver a abrir La puerta de su departamento Pero no nos podemos caer con los brazos cruzados Mientras un tipo se aprovecha de los héroes Colécifo Ayudó Y Y Y Y Y Y Y